¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bruma! ¡Aquí! 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 ¡Oye! ¡Bruma! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Buena, chica! ¡Sit! ¡Sit! ¡Bruma! ¡Sit! ¡Buena, chica! ¡Libre! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Buena, chica! ¡Buena, chica! ¡Ja, ja, ja! ¡Aus! ¡Aus! ¡Buena, chica! ¡Libre! ¡Aquí! ¡Bien! 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 ¡Buena, chica! ¡Buena, chica! ¡Buena, loca! ¡Buena, perrilla! ¡Aus! ¡Aus! ¡Bien! 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 ¡Buena, chica! ¡Libre!